Oración de la mañana de hoy, 9 de junio de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor mío, agradezco profundamente por este nuevo día que me concedes. Permíteme aprovechar al máximo las bendiciones que has preparado para mí y concédeme la gracia de alcanzar mis metas y sueños. Dios grandioso, que cada paso que de hoy sea guiado por tu santo y poderoso nombre. Eres maravilloso, tu nombre es bendito y ante tu majestuosa presencia toda rodilla se debe inclinar. Tu amor es infinito y tu bondad no tiene límites, todo lo que tengo es porque me amas inmensamente. Gracias, Señor, porque a pesar de no merecer llamarme tu hijo, me otorgas la gracia de tu pertenecer a tu familia divina. Agradezco profundamente por el hogar y la familia preciosa que me has dado. Gracias por el descanso reparador que me brindaste, renovando mis fuerzas y llenándome de energía e ilusión para enfrentar las pruebas de hoy. Te pido que no me desampares en este día. Provee alimento para mi hogar y la prosperidad necesaria en mi trabajo. Sé mi sustento, para que yo pueda ser el sustento de mi familia. Que este día sea favorable para mis intereses y ayúdame a lograr lo que necesito. Hoy enfrentaré problemas que me inquietan, preocupaciones que perturban mi paz, enfermedades que padezco o dificultades financieras que me angustian. Dame la calma, la fuerza y la serenidad para superar cada uno de estos desafíos. Confío en que, estando a mi lado, todo se resolverá. Toma mi mano con firmeza y no me sueltes. Guía mis pasos y protege mi integridad. Da seguridad a los lugares que debo visitar y tráeme de regreso a mi hogar, donde me esperan con amor. En esta mañana, aleja de mi vida todo mal y todo peligro. Envuelve mi ser con tu gracia y permíteme experimentar la dicha de sentirme amado por ti. Pido también por este mundo que parece cada vez más triste, sin esperanza y sin un faro que ilumine su camino. Muestra tu misericordia, Padre Santo, para que puedan volver su mirada hacia ti y rectificar su rumbo. Padre Celestial, permanece a mi lado. Te ofrezco mis alegrías y mis tristezas. Dame tu apoyo y tu seguridad cuando me sienta amenazado. Que tu mano poderosa sane toda enfermedad, alivie todo dolor, disipe toda angustia y aleje toda depresión que pueda surgir durante el día. Dame tu luz para no caer en la oscuridad del mal y que tu amor abunde en mi vida. Pongo todos mis proyectos a tus pies. Escucha mis peticiones y concédeme las bendiciones que consideres convenientes. Tu amor y tu misericordia son tan grandes que me atrevo a acudir a ti para alcanzar mis anhelos. Acompáñame a lo largo de este día, mi buen Señor. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Versículo del día, Romanos 14 8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando tomamos decisiones basadas en nuestra relación con Cristo, podemos avanzar en nuestra vida y en nuestra fe, sabiendo que, sin importar nuestras circunstancias, pertenecemos al Señor. Queridos hermanos de oraciones amor a Dios, que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal, apoyarnos con un me gusta, y activar la campana de notificaciones para recibir estas oraciones cada mañana, hechas con mucho amor. Feliz día y muchas bendiciones. Feliz día y muchas bendiciones.